La inflación intranual se ha mantenido en diciembre en España y ha cerrado el ejercicio 2012 en el 2,9% según el indicador adelantado del índice de precios de consumo. De confirmarse el dato, a mediados de enero, sería cinco décimas inferior al cierre de 2011 y se situaría casi en los niveles de 2010, cuando la inflación acabó en el 3%. La cifra de 2012 estaría por debajo de la registrada en el primer año de la crisis, en 2007, cuando la inflación se disparó hasta el 4,2% desde el 2,7% de 2006. Tras el pico inflacionista de octubre pasado, en el que los precios llegaron hasta el 3,5%, en noviembre cayeron hasta el 2,9% por la bajada de los precios de los medicamentos y otros productos farmacéuticos, así como por el comportamiento de los carburantes y lubricantes. Ahora habrá que esperar a que el INE publique el dato definitivo para conocer si la evolución de diciembre ha sido por las mismas causas. El indicador adelantado del IPC armonizado, que mide la evolución de los precios de la misma forma en todos los países de la zona del euro, se ha mantenido también en el 3%. El indicador adelantado del IPC armonizado, que mide la evolución de los precios 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 de los precios,